¡Fuerte! 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 ¡Fuerte el aplauso para esta buena familia del grupo de danza y la vida de mis padres, del departamento de Colonia! ¡Más fuerte el aplauso! ¡Gracias muy! ¡Gracias, grupo de danza! Bueno, y ahora invitamos a los profesores. Profesora de la Dámila, Vicente Oliveira, Elena Gravesti, Terecita Facio, Silvia Fabretti. ¡Más música! 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 Muchas gracias, profesora Gisela Rivera, por acompañarnos en el 2018 del Cante de Barrio, el litoral, de la sexta edición del Cante de Barrio. ¡Gracias! 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 Muchas gracias Elena por acompañarnos en este año, me encanta ver la vida. Gracias Elena por acompañarnos en este año, me encanta ver la vida. Gracias Elena por acompañarnos en este año. Gracias Elena por acompañarnos en este año, me encanta ver la vida. Gracias Elena por acompañarnos en este año, me encanta ver la vida. Gracias Elena por acompañarnos en este año, me encanta ver la vida.